Son las 8 y cuarto, las 7 y cuarto en Canarias. A esta hora habíamos quedado para comentar los resultados del Banco Sabadell con su consejero delegado, don Jaume Guardiala. Estamos intentando establecer esa comunicación para hablar de las cuentas de su banco, que ha presentado un espectacular provisionamiento de casi 1.900 millones de euros para satisfacer los nuevos requerimientos de dotaciones para el saneamiento del sector financiero. Al final, el Banco Sabadell, que consolida por primera vez las cuentas del Banco CAM, consigue aún así un resultado positivo de 90,1 millones de euros. No es comparable realmente con el primer semestre del año 2011, aunque sería una caída del 45%, dada la novedad de la incorporación de las cuentas de la CAM. A 30 de junio, el margen de intereses consigue subir a ritmos del 11,7% interanual, gracias al efecto de esta incorporación de la CAM. El margen bruto está en el 6,5% y el resultado antes de dotaciones sería de unos 673 millones de euros, el crecimiento real del 2,1%. Como consecuencia de la consolidación del balance de la CAM, lo que vemos en el consolidado del Banco Sabadell es que la inversión crediticia de clientes aumenta de forma muy llamativa un 70,6% y los recursos de clientes en balance un 48% en el mismo periodo. Sus depósitos a plazo, ya por ver este detalle también, se incrementan un 67% y las cuentas a la vista un 47,6%. Es que es un nuevo Sabadell el que estamos observando con la incorporación de la CAM. Don Jaume Aguardiola, consejero delegado del Banco Sabadell, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Esto ya empieza a reflejar cómo es el nuevo perímetro de su entidad, ¿verdad? Aquí ya empezamos a verlo. Sí, efectivamente, este trimestre, teniendo en cuenta que la operación de la CAM la cerramos el 1 de junio, pues incorpora ya un mes de actividad y todo el balance del Banco CAM, ¿no? Por lo tanto, ya es, digamos, esto que decía usted, el nuevo Sabadell ya es una realidad. Y se ven las cuentas el enorme esfuerzo por satisfacer los requerimientos de la nueva legalidad para sanear el sector financiero, casi 1.900 millones de euros. ¿Les queda todavía? Sí, lo que hemos hecho es, en el cierre de Banco CAM cumplimos con todos los requerimientos de saneamientos de los dos últimos decretos leyes en lo que respecta a la CAM, y hemos hecho en este trimestre un saneamiento que nos permite alcanzar un alto nivel de saneamiento del conjunto, en torno al 80%, y cumpliremos, digamos, con el calendario que presentamos a Banco de España para completarlo en los próximos semestres. Ahora con CAM, la tasa de demora está en el 7,82%, ¿es alta, aunque por debajo de la media del sector están ustedes? Sí, esa es la tasa de demora del combinado, pero lo significativo es que, dada la existencia de la EPA, que es un esquema de protección de activos que nos permite que un porcentaje de la pérdida sobre un perímetro bastante grande de lo que era la antigua CAM, lo tengamos cubierto al 80%, es que los niveles de saneamiento del conjunto alcanzan una cifra cercana al 16%, que es la más alta hoy del conjunto del sistema financiero español. Estoy viendo el core capital en el 10%, lo mejoran desde el 9,3% de hace justo un año. Sí, esta es quizás la, un poco la, con el nuevo estrés test, con la prueba de carga que se está haciendo en estos momentos, y con el requerimiento de alcanzar un mínimo de capital del 9, nos ha parecido, para que los números nos acabaran de cuadrar, que necesitábamos colocarnos en estos niveles de capital del 10, y eso viene después a ser uno de los requerimientos para los próximos tiempos modernos en ese entorno al capital. Hoy estamos, esta semana estamos cerrando la última ampliación de capital a través de la conversión de preferentes de CAM, que está yendo muy bien, y con todo eso habremos levantado, que eso creo que es un gran mérito de este banco en este año, en el año 2012, capital por encima de los 3.000 millones, que es una cifra muy significativa, y que nos permite afrontar todo este esquema de saneamientos y todo el esquema de la prueba de carga de lo que nos exige la Unión Europea en el llamado rescate bancario, pues con cierta comodidad, y por lo tanto está, digamos, en la línea de lo que se nos requiere. Es singular el esfuerzo en la cobertura, estaba en el 45% hace un año, y ya se han pasado el 109%, casi 110% de la morosidad. Vamos a comentar, señor Guardiola, si le parece bien, la escena que viene, con algunos bancos que se supone que en la segunda mitad del año pueden también pedir algo de ayuda al FROP. En esta escena, ¿cuál es la posición del Sabadell? Bueno, evidentemente quien hace el S3P son las autoridades, ¿no?, y son ellos los que tienen que ir determinando cuáles son las necesidades y requerimientos de capital de cada entidad. Nosotros estamos trabajando para ser uno de los que no necesite nuevos requerimientos. Como le decía hace un momentito, hemos hecho en este año un esfuerzo muy grande de capital. En este final, los sancionistas de Sabadell, y eso se hace obviamente las cotizaciones, pues han hecho un esfuerzo tremendo de darnos mucha confianza, y hemos sido capaces, en el año 2012, de levantar 3.000 millones de capital con esa cifra, y los niveles de saneamiento alcanzados después de la operación de la fusión con CAM, nos parece que estamos en la línea de poder ser uno de los que estén en ese grupo, digamos, de los que no requieren nuevas ampliaciones de capital. Aunque el mercado sigue cerrado, ¿no?, el interbancario, con la prima de riesgo en España en los 640 puntos básicos a estas horas, esto es muy difícil para el sector financiero. Sí, es un momento donde va a ser muy difícil encontrar una financiación. Nosotros ya hace tiempo que trabajamos con ese escenario, el escenario de que los mercados no se vuelvan a reabrir, y que por lo tanto hay que ir satisfaciendo las necesidades de liquidez, haciendo gap comercial, llevamos ya muchos trimestres en los que hemos crecido bastante más en depósitos que en créditos, y esa va a ser la política. Evidentemente, en todo este proceso de ajuste, tanto de más requerimientos de capital, de los efectos que tienen sobre las coberturas, los ratings, las exigencias de más saneamiento, el ambiente en los mercados, la prima de riesgo, todo conduce, pues que vaya a ver, y lo está viendo ya, pues una enorme presión sobre el crédito, y por lo tanto, pues lo que vamos a presenciar en los próximos meses, y va a hacerle un poco de daño a la economía, pues ese proceso claro de desaparancamiento por parte también del sistema financiero. ¿Puedo preguntarle, señor Guardiola, si tiene mucha deuda pública española en su cartera el Sabadell? Sí, tenemos la... bueno, tenemos... no le puedo decir la cifra exacta, tenemos una parte de la deuda que adquirimos cuando hicimos las operaciones de las llamadas litros, las operaciones de LTROS, para decirlo correctamente, de las subastas a tres años, pues ahí hicimos algunas operaciones para machiar ese activo con el pasivo y hacer esto que se llama carry, es decir, generar margen y reconstituyendo capital en el balance, pero en términos, digamos, de porcentuales, más o menos tenemos la... sobre el total de la deuda pública en manos de bancos españoles, la que nos corresponde a nuestra cuota de mercado. Y permítame preguntarle, para concluir, señor Guardiola, su opinión sobre cómo los europeos, líderes europeos, están planificando la unión bancaria. ¿Cree usted que se hace de la forma correcta en los plazos posibles? Bueno, los plazos de Europa son complicados, son largos. El gobernante europeo no tiene los mismos tiempos que los mercados, ¿no? Y esta asincronía produce momentos de mucha... de mucho nerviosismo y dificultad, como el que estamos pasando ahora, ¿no? Vaya en positivo que yo creo que se está avanzando y que al final, pues, de las crisis acaban surgiendo las reformas y las nuevas estructuras institucionales. Y yo creo que en ese sentido, pues, estamos en ese camino, ¿no? Un poco lo que estamos viendo ahora es esta situación de que vamos, por un lado, cumpliendo como país con los requerimientos de ajuste que son... que nos han exigido y que seguro que son necesarios para poder, digamos, sanear nuestras cuentas. Pero al mismo tiempo no tenemos el premio de la prima de riesgo y de los mercados, ¿no? Y entonces, si no se produce la compensación de que el ser, entre comillas, obedientes en cumplir con todo el proceso de ajuste no se ve recompensado con una corrección de la financiación, va a ser muy difícil porque un efecto va a ser compensado con el otro, ¿no? Entonces, yo quiero creer que como estamos en la fase un poco más, puntualmente más complicada de esa negociación o de ese proceso, si se va confirmando un poco, pues, todo este proceso de reformas, tendremos la recompensa de que al final, pues, los mercados le darán un poco de alivio a la prima de riesgo, ¿no? Si eso no se produce, realmente la situación es muy complicada porque estar, por un lado, haciendo este ajuste que acaba conduciendo, al final, pues, a un decrecimiento de la economía y a una caída de los índices fiscales y no tener como compensación, pues, una financiación razonable, pues, acaba siendo, seguramente, un objetivo inalcanzable, ¿no? Don Jaume Guardiola, consejero delegado del Banco Sabadell. Gracias por su amabilidad. Le deseamos un buen día. Muchas gracias a usted.